¡Suscríbete al canal! La batalla de bonus hunt de 15.000 pavos. Quien saque más se lleva todo el dinero del otro contra el pelado. Stream 100% patrocinado por Gundam, con lo cual... ¡Ey! Cero a perder, solo podemos ganar. O se gana mucho o no se gana nada. Tengo el bicho este bugueado. He de actualizarlo yo un poco modo cutre, pero... Porque Stunix no ha hecho las cosas muy bien y no me funcionaban las cosas. Y en 10 minutos no ha podido solucionar. Pero bueno, no pasa nada. Stunix Editing. No está en los Squid Craft. Bueno, pero ninguno de los Squid Craft está en la batalla de bonus hunt. De Emilio R y Andy PSX. Parte buena. Si gano la batalla hoy de bonus hunt, probablemente gane más que ganando los Squid Craft Games. Así que me sirve. Worth. No lo invitaron. Además de que no me invitaron. Supongo, ¿no? Que no me han invitado. Si lo estoy diciendo es que no me han invitado. Me enviaron el formulario para de esto y lo envié. Pero supongo que... No pasó la criba. Pero envié el formulario. Eslanda al mayor ludópata. Es verdad, tío. Imagínate. Eslanda al mayor ludópata. Nominados. Andy PSX. Emilio R. El milló. El calvo. Los cuatro candidatos. No vamos a hacer tanto streams de slots como hacíamos antes, ¿vale? Pero en principio habrá deal con Gundam. No sé cuál va a ser aún. Y la idea será hacer un stream a la semana o dos. Algo guapo. Más situacional y tal. Puede estar guay. Puede estar bastante clinardo. La puta. ¿Queréis la puta para empezar? Me alegro mucho que vuelvas a los slots, people love. Wait. Hay Starlight Christmas. Vamos a sacar las dos. Starlight Princess y Starlight Christmas. Oh, my God. Oh, wow. Multi. Va volando, ¿eh? La prostituta. Intentaré no poner muchas cosas en Twitter de las maquinetas chat porque no tengo ganas de más funas sobre las slots. Además que mi contenido principal va a ser el LOL. A ver, si saco un día más de 250.000 euros, lo voy a publicar en Twitter. Eso lo tiene claro todo el mundo. Va. Chat, está la puta caliente. Frisco. ¿Está Frisco en el chat o qué? Frisco solo viene para las slots, el cabrón. Tío, echaba de menos de hacer un stream de slots. No os voy a engañar, lo echaba mucho de menos. Tengo un perro astronauta, con lo cual Rocket Reels va a pagar. ¿Es que sí, Kaisa? Pobre día. Slots más grande que LOL. Chat, no compitáis entre vosotros. Vivid, coexistid. Habrán muchos streams de LOL y habrán streams de slots. ¿Desde cuánto han vuelto las slots? Desde hoy. Quizá hacer cada día, cada día slots. Yo para hacer stream cada día prefiero el LOL. Pero rollo un stream o dos a la semana de slots me gusta mucho. Muy divertido, creo. El perro astronauta este no ha ayudado nada. Kaisa, hoy no comes. Si no salen 20 tiradas, Kaisa no come. ¡Va, payasos! ¡Tacata! ¡Let's go! Frisco para todo el mundo. It's all we go. Ahora dame bonos por eso, hija de puta. Joder, he gritado mucho en las slots y me he quedado jodido. ¿Hacemos un Aram para calentar o vamos directamente a Ranked? Yo creo que un Aram para calentar un poco y le damos. Estamos toda la noche por delante. Entonces, ¿para qué preguntas? Para que penséis que mandáis en este stream. Para que penséis que tenéis impacto en este stream. Cuando no lo tenéis. Hazle un favor al Kami y enchúfale en algo de las slots. Por el Kami. Kami ha vuelto al LOL, ¿no? Está bastante detrás. ¿Qué pasa, perro astronauta? ¡Uy, el perro astronauta! Le quito el gorrito de astronauta, pero es que luego se lamerá la herida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perrito astronauta? Si se lames, peor. Pero ya tiene la herida casi curada. Lo que pasa es que hoy se estaba lamiendo mucho, por eso lo puse. A ver, quitarse. Si te lames, te pego una paliza, perro tonto. Y no comes. Ya reporté el canal. Pregúntale a Ibai si te veo óptimo para el competitivo. Él me tendría que preguntar a mí si yo le veo óptimo a él para el competitivo. Yo soy la leyenda de este videojuego. ¿Me veo óptimo para el competitivo? Creo que eres decente, Ibai. Creo que tienes potencial. No joke. Creo que entiendes más del juego de lo que los AD carries normalmente entienden. Y creo que tienes una champion pool guay. Tampoco he visto del todo tu champion pool, pero el hecho de que puedas jugar casi bien y tal ya indica de que puedes jugar esos champions en bot. Con lo cual, mola. Pero obviamente tampoco te he visto linear contra gente buena. Quizás tú juegas contra challenge de carries y te cagas encima, ¿sabes? Antes he visto linear solamente contra masterplayers. Eso les dobleineo hasta yo. Y soy malo de cojones. Elm, ¿qué te hicieron en Corea? ¿Cómo es que no tienes una pierna? No. ¿Te imaginas es Pochipón? Haciendo stream. Gritando. Me la saco, me la saco, me la saco. Con cara de loco. Elm, ¿cuál era tu número de invitado para los Squid Games? No quiero decirlo. No quiero spoilearlo. Me lo guardo para mí. Oh, buen game. La borracha a mi congelador y la basura a mi cama. Y tú callao. Se hizo lo que se pudo para intentar entrar. Habría sido divertido, pero who cares. Hoy meten el parche de los LP Games, ¿no? Hostia, ¿sí? ¿O no? Yo creo que ese va a ser uno de los mejores cambios que ha hecho el LoL nunca. Sobre todo para LoL. Para High Elos se tendrá que ver. Pero para LoL creo que será de los mejores cambios que ha hecho League of Legends en los últimos 5 o 6 años. Para que más gente en LoL juegue a Ranked. Y más gente en LoL juegue a LoL. Resumen, que ahora vas a ganar 25 puntos en vez de 17. Y vas a perder también 25. Aunque si tienes una racha de 10 victorias o puedes pasar de ser plata 5 a oro, por decirlo de alguna forma. Que sube mucho más rápido las divisiones. Pero en High Elos te darán más 10 menos 30. De ese tener que ver. No se puede saber tampoco lo que pasará en High Elos, ¿no? Yo gano 12 y pierdo 16 con 51% de win rate. Pues eso te lo van a solucionar. Ahora vas a empezar a ganar más 20, perder 20 y tal. Yo creo que va a estar muy bien para Elo Boosters. Para Elo Boosters es peor. Porque los Elo Boosters pagan por cantidad de wins. No pagan por subir una cuenta. Sí pagan por subir una cuenta, pero muchas veces es la cantidad de netwins que has tenido que hacer, ¿no? Se paga por netwin por Elo. Si tu cuenta es Silver 2 y hace falta 20 netwins para subir a oro, pues te van a cobrar lo que cuesta una netwin en Silver MMR. 20 netwins y tal. Con lo cual, si ahora son 10, cobrarán menos. Supongo que lograrán sea un cambio donde cobren más por netwin. Lo compensan de alguna forma, ¿sabes? ¿Cómo sabes? Conocimiento general. Se lo pregunté a ChatGPT. Vamos a preguntarles. How much money do a League of Legends Elo Booster do nowadays. O he hecho Elo Booster. Tú, es un puto Flanders el bote este de los cojones. Me tiraste a la boya. Pero a día de hoy, lo sé por fuentes cercanas que se dedican a ello y tal, no hacen mucho dinero. Tu perfil y sentido del humor es único y diferente a los demás. Tus números te avalan. Fuck. No sé quién ha sido el que ha decidido no meterme, pero bueno, no me importa mucho. Si mi carrera y mi income dependiera de eso, como la gran mayoría de streamers, me tocaría los cojones, obviamente, pero como no depende de ello. Yo nunca he tenido viewers por hacer cosas con otros streamers, nunca he tenido viewers por ir a eventos, nunca he ganado dinero en base a esas cosas. Con lo cual, no me importa. Me hacía gracia participar, pero sin más. O por cierto, chat, es muy probable que va a ser donde me voy a llevar los slants de este año de que vayamos a jugar el main event de las WSOP de Las Vegas y hacer 18 días de YRL stream dentro de unos 2-3 meses. Y el objetivo será hacer los 18 días de YRL stream más locos que hayan para reventar completamente a cualquier otro YRL streamer inferior, que sepan cuál es su posición, que acepten de que no les quito el trono porque no quiero. Aun si los haces, no ganarás porque el jurado no votará por ti. No te creas, ¿eh? Yo creo que el problema principal es el público, no el jurado. Yo creo que la gran mayoría de streamers de España saben que soy mejor streamerio, aunque les duela. Lo que pasa es que luego la fanbase quizá no acompañaría. Bro, hacías YRLs de mierda yendo a esquiar a un país de mierda con compañía de mierda y calidad de mierda, quírete un poco. Y aún así, mi peor stream es quiando y es mejor que el mejor YRL stream que se considere mejor YRL streamer de España. Coges mi peor YRL stream es quiando a calidad de 420 y mi stream es mejor. Esa es la diferencia de nivel. Esa es la completa y abrumadora diferencia de nivel. Ah, me estoy moviendo ya. Está muerto.